Hola, hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos, Erick? ¿cómo le va? Bien, gracias, Diego Qué bueno, qué bueno Ya me quería ir ¿Por qué usted? No veía claro Pues sí, yo dije que estaba más allá Ya, este, ¿cómo se llama? Azueto, dijo No, es que tenía Vacación Ya casi, ya casi, falta poco Es que tenía evaluación en el otro grupo Entonces por eso es que me tardé un minutito, más dos, creo que me tardé Vamos a ver quién más está por acá Brian, no sé por qué, ahí entró Tenía problemas Veamos quiénes están por acá Jenny, Jensi, Karen, Katyn, Lester Bueno Comencemos, pues Vamos a ver en dónde nos quedamos con la Como ya sabemos esto, vamos a estar viendo, ¿verdad? Hoy terminamos lo que son las tablas dinámicas La parte de las tablas dinámicas Y bueno, en el sentido de que las puras tablas, ¿verdad? Ya mañana vamos a ver los gráficos Mañana trabajamos con gráficos A ver, nos vamos a volver a utilizar este El archivo que nos habíamos quedado Después vamos a A trabajar con el otro Pero vamos a ver, permítame Ok, vale Ahí lo tienen ustedes también Hola Perdón Bueno, vamos a ver si comenzamos entonces Vamos a hacer Ah, bueno, todavía nos quedaba parte de la otra Esta Jenny me está dando chile Está dando chile, Jenny Pásenme un poquito de lo que tiene ahí Vaya, pues vamos a ver Este En este nos quedamos en el de la primera, ¿verdad? No sé si les quedó grabado a ustedes el que tenían ahí O O lo borraron Vamos a hacer más dos Otros tres más Vamos a ver Les voy a dar este, miren, para que lo pongan Como está en la tabla uno Estamos hablando de la tabla uno Voy a poner este acá Que ya de todos modos ya lo aplicamos Ya lo hicimos Mes y producto Ahorita lo vamos a hacer Este sí creo que no lo hemos hecho Porque es un mínimo de ventas El otro que es estado, ciudad y producto Vamos a hacer una agrupación Y estado y ciudad Y por último producto y mes Esta la vamos a dejar después Vamos a dejar estos dos ahorita Porque lo que quiero es que hagamos ahora La otra parte Que es el de Aplicarlo Pero en una Hoja nueva Entonces vamos a dejar No vamos a tocar ahora Esta parte Esta hoja que está acá Igual como ustedes ya tienen eso No hay problema Lo que ya habían Lo que había quedado al principio Lo que quedó ayer Mejor dicho Vamos entonces aquí A aplicar Las tablas Para los que tenemos acá Y le decimos Bueno Nos posicionamos primero en esto Nos vamos a insertar Nos vamos a tabla dinámica Lo que ya nos había estado saliendo anteriormente Pero ahora sí Le vamos a decir Que lo queremos En una hoja nueva De cálculo No la vamos a poner aquí mismo Sino que lo vamos a poner En una nueva hoja Entonces No cambiamos eso ahí Le vamos a dar a aceptar Y van a ver que siempre La hoja nueva Me la va a insertar Hacia la izquierda Porque hacia la izquierda Es que me la pone Y así lo mismo También tendría que haber hecho con ustedes Tiene que ponérselas ahí a la izquierda ¿Verdad? No hay ningún problema En que nosotros podamos navegar Entre una y otra hoja No hay ningún tipo de inconveniente Entonces Vamos a poner acá Dice que es el mes y producto Ok Vamos a ver Pasemos a la hoja Y le damos El mes Vamos a ponerlo aquí en las filas Y el producto Lo vamos a poner en las columnas Y vamos a ver cómo se ve Vean No hay mucho No hay mucha diferencia Creo que se ve bien No habría problema De que quedara así ¿Ve? Podríamos solo por probar Cambiar producto acá Y mes acá También Miren Como son cortitos El texto que tienen Entonces No hay mayor dificultad Para que ustedes puedan aplicar O hacer el ajuste De las columnas Lo mejor es que Hagan todo el proceso Apliquen lo que tengan que aplicar Y ya después Cuando ya lo hayan terminado Entonces sí Hagan los ajustes De la columna Porque si no Después puede ser Que estén cambiando Si ustedes le agregan O le quitan O están haciendo algo más Va a cambiar ¿Ok? Vamos entonces a poner acá Bueno Las ventas ¿Verdad? Que es lo que debemos de poner acá En los valores Y ahí tenemos Y le vamos a agregar aquí En la parte superior Pongámosle ahí Que eso Mínimo de ventas Le vamos a poner acá Miren Vamos a seleccionar esta Vamos a hacer la combinación Y le ponemos Mínimo Ventas ¿Qué? Mínimo De ventas Productos Y Meses Solo para que nos quede Como título Ahí lo ponemos Le podemos dar ahí Algún color Esto es fuera ¿Verdad? Esto es fuera De la tabla De la tabla dinámica Esto es solo para ponerle Ahí un título Ok Mínimo de ventas De productos y meses Siguiente paso Bueno Ayer estuvimos viendo Tenemos que estar Dentro de la tabla Dinámica Y aquí aplicarlo Para poder Utilizar o cambiar El formato En este caso La suma de ventas ¿Por qué? Porque aquí lo que nos están pidiendo Es el mínimo de ventas Entonces nos vamos Al cuadrante De la sumatoria De valores Y le damos acá La configuración De campo de valor Bueno La otra Vamos a hacerlo De la otra manera Que ayer Que ayer ya no les dije Como lo habíamos estado Haciendo Es ahí Donde nos veníamos ¿Verdad? Hacer acá En la sumatoria En ese cuadrante Pero podemos también Posicionarnos acá En el campo este Del total Donde tenemos este valor Le damos menú contextual Configuración de campo de valor ¿Verdad? Y ahí tenemos eso Que está ahí Y ahí nos aparece Suma de ventas Ahí lo que queremos Ahora es el mínimo ¿Verdad? Y aquí nos aparece Mínimo de ventas Aprovechemos de una sola vez Acá Le damos el formato De número Contabilidad Aceptar Vuelve otra vez A esto Vemos de que es La función que queremos Le damos a aceptar Y ahí tenemos En este caso Nos está devolviendo El valor mínimo De la venta Que se ha hecho ¿De qué? De la venta por producto Y por mesa Por ejemplo Para el mes de enero El producto este Sega El valor mínimo Fue de $1,355 Para el Xbox En el mes de marzo La venta mínima Fue de $2,027 Y así es Para cada uno De esos productos Como lo estamos viendo Ahí Se aplica Para cada producto Y para cada mes ¿Si le dio lo mismo? Solo Una consulta Acuerdo de la tabla Que es tabla 1 Perdón Que yo vine un poquito Unos minutos después Ah, sí, sí Claro Aquí Tabla 1 Ah, ok Y la mandó A otra hoja Ajá, exacto No es no existente Sino que es una nueva Exacto, exacto Ah, bueno A por ahí está luego Ok Me avisa ahí Para que estemos al día Bueno Mientras tanto Vamos a ponerle aquí ¿Qué le vamos a poner? Cambiamos el diseño Para que no sea igual Pongámosle otro Que está por aquí Ese lo voy a ocupar Vale Estos son de los formatos Que ya tienen ¿Verdad? De los estilos Preestablecidos Ok, este solamente Para tenerlo por separado Entonces Ayer estuvimos trabajando En la misma hoja Ya hoy Lo estamos haciendo En hojas diferentes Como se los he estado diciendo Depende de Qué es lo que vayan a hacer Ustedes Después Depende de las necesidades Que ustedes tengan También Así va a ser Como ustedes lo apliquen Lo van a querer En una misma hoja Por ejemplo Para darles un ejemplo acá Cuando se saca El informe De lo que es Las sesiones estas Se puede poner En la misma En la misma hoja Se pone la La asistencia De cada uno De ustedes Entonces Ese Se pone O se utiliza En la misma hoja Porque no se quiere tener Una hoja extra Para eso Sino que Se pone en la misma hoja Cuando usted quiere Tener De forma independiente La información Entonces Hacemos lo que estamos Haciendo ahorita Y ya van a ver Podemos nosotros Aplicar eso Y ahí en medio También se lo decía Ya no necesitamos De hecho la tabla Podemos eliminarla Podemos cerrarla Lo que quiera hacer usted Solo que acuérdese Que ya quiere Usted adicionar O agregar O modificar algo Ya no lo va a poder hacer Si usted elimina La La tabla original Que es donde se tiene Todo Vámonos a la otra Entonces Aquí me dice Hay una agrupación De estado Ciudad Y producto Vamos a ver Nuevamente acá Le vamos a dar Insertar Tabla dinámica Nueva hoja de cálculo Me va a abrir Hoja 2 Vean como lo está abriendo Hoja 1 Hoja 2 Y aquí tengo Tabla 1 Y tabla 2 La tabla 2 No la hemos tocado Todavía Entonces En la hoja 2 Dice Estado Ciudad Y producto Vamos a ver Producto Vamos a ponerlo acá El estado Lo vamos a dejar Aquí En las filas Pero Vamos a poner acá También La ciudad Y vean que acá Podemos agrupar Dos campos En el mismo cuadrante Que es lo que estamos Viendo ahí Y aplicamos acá Las ventas Porque si necesitamos Tener los valores Lo que quiero es que vean Ustedes es Cómo se va haciendo La agrupación No necesariamente Es Y obligatoriamente Tener nada más Un campo Por cuadrante Sino que acá Podemos hacerlo De esta manera Porque son las ventajas Que se tienen Al trabajar Con una tabla dinámica Porque acá Usted Puede ir agrupando Según sea Lo que necesite Poner acá Entonces Ya tenemos Esas dos acá Y tenemos la suma Vamos a ver No queremos Por ejemplo Aquí no pide Vamos a ver No pide Cómo se llama Que necesitamos ¿Verdad? Entonces podemos Nosotros agregarle acá Digámosle que queremos El promedio Vámonos entonces acá Miren igual Nos vamos desde este punto Configuración Campo de valor Aquí tenemos Y que es lo mismo Que tenemos Desde el cuadrante Esa opción Solo que lo estamos Haciendo desde acá Y le vamos a decir Que queremos Por ejemplo El máximo Pongámosle el máximo De las ventas Que se ha hecho Por cada uno Y aplicamos el formato Que necesitamos Vamos a aceptar Aceptar Y ahí nos va a devolver Eso Estos son los valores Máximos Que se tienen Para cada uno de ellos Entonces lo que les decía Cuando ya tenemos Aplicado esto Ya podemos nosotros Ver de adecuar El espacio O darle el ancho Que necesitamos Ya para Afinar lo último Ya es cuestión De maquillaje ¿Verdad? Ya queremos Cambiarle acá Nos vamos al diseño Vamos a poner Otro por acá Uno que más o menos Y cualquiera de esos Y ahí tenemos Vean Les da lo mismo A ustedes Los 2734 En el total general Sí, ¿verdad? Sí Ok Entonces estamos bien Con eso Y ya Aquí ya tenemos Armado Vamos a poner El encabezado Que tenemos acá Que en este caso es Agrupación Estado de ciudad Vamos a poner acá Vamos a combinar Agrupación Por Estado Ingeniero Que mande Yo soy Vida a todos los hoteles Pero a mí no me Da a generar lo mismo No le da lo mismo Vamos a ver ¿Puede compartir usted? No Voy Permítame Me quito de aquí Quiero ver Este Ah, es que usted Lo que ha hecho Es Vamos a ver La configuración Que le aplicó Porque lo que veo Que en el cuadrante Ahí que tiene Ajá Ah, es que le aplicó Un promedio Y el que estamos Sacando ahorita Es el máximo Ah De ley Vamos a ver Tendría que Cambiarle los Dos mil setecientos Sí, tiene razón Hoy sí Gracias Una consulta ¿Qué manda? ¿Es más alta Del mes? Solo Digamos como El mes Una O Perdón Solo quiero aclarar eso Perdón Marvin Vuelvame a repetir Por favor Sí Cuando Vaya Cuando seleccionamos Como el A qué se refiere Es la venta May Voy a tratar De decir Marvin Lo que pasa Yo no sé Por qué tengo Problemas A veces Cuando los A ustedes Pero le voy a decir Hasta donde yo Lo entendí Me está preguntando Que a qué se refiere El mínimo O el máximo Cuando lo aplicamos A eso Para estas tablas Para yo entender Ya como En data Ah, ok Ah, ok Mayor del mes Ajá En este caso Como es El máximo Estamos buscando El máximo De ventas Y aquí Tenemos Que voy a tomar Como ejemplo El playstation 3 Este Que está acá Si nos vamos A la tabla Original Vamos a ver Todos los que están Acá Los playstation Que tenemos Aquí están Los valores Que se tienen De las ventas De cada uno Pero acá Lo que me va A devolver Como yo le he dicho Ahí Que quiero Nada más El máximo De las ventas Que se ha hecho O sea De todos Esos productos Que se tienen En donde Se vendió El máximo Por ejemplo Para la La parte Esta De lo que es El estado Me apareció Antioquía Que ese es El valor máximo Para Cataluña Fue de 2.102 Para Medellín 1.793 No se puede Como apreciar Más Esto porque La información Es menor Es poca Voy a quitar Uno Voy a quitar Acá Ciudad Para que se vea Mejor Solo tengo El estado Entonces Si vemos Aquí en el estado Todos esos valores Que tenemos ahí Son los valores Máximos de venta Que se ha tenido De cada producto Por cada estado Vámonos De otra manera Voy a poner País Y voy a quitar Estado En el caso De este Me devuelve El valor máximo O a donde Es que se vendió Que se tuvo El valor máximo De venta En cada país En este caso Por ejemplo El primero Vamos Hablemos El de SEGA El de SEGA En Colombia El máximo La máxima venta Que se tuvo Fue de 2.734 Como no le hemos Puesto acá He dicho Dónde es el estado Queremos averiguar El estado Sino que aquí Lo hemos generalizado Por país Podríamos nosotros Ver acá Aplicar el estado Aquí en las filas Y entonces aquí Podemos ver Aquí si vemos Que se tuvieron Dos ventas En Antioquía Y en Distrito Capital Entre esos dos Estados Que pertenecen A Colombia Este es el que Más valor Tiene Igual con España En España Se tuvo una venta En Cataluña De 2.102 Y de 2.500 En Madrid Pero como le estamos Pidiendo acá Que sea el máximo De ventas Me da ese valor Que tenemos ahí Queremos cambiarlo Vámonos entonces Al max Aquí a la configuración Cualquiera de estas Cuando vamos Desde acá A este cuadrante O nos vamos Acá directamente En la tabla Configuración de campo De valor Y cambiamos La función Digamos Que queremos El mínimo Acá me cambia Porque acá Esto que está En negrita Me dice Me está devolviendo Yo lo que quiero Saber Que es el mínimo Y para este Hoy Colombia Son 1793 En estos dos Me aparecen Ahí esos datos Porque yo lo he puesto En el cuadrante Acá Que está el estado ¿Verdad? Y por eso Me aparecen Estos dos Que tienen 1793 Y 2199 Pero como ahora El mínimo Es el que busco Me da solamente 1793 Y todo el estado Me va a dejar Siempre los mismos valores Ni me lo ponen En negrita ya Porque ya es el valor Cabal que necesito Y no se está Comparando Con otros valores Como los otros campos Que teníamos anteriormente No sé si Era esa la pregunta Sí, sí De hecho es Sí Esa era la pregunta Porque quería aclarar Con ese punto O sea Para las ventas Es bien útil Si se tienen Diferentes Claro Por ejemplo Para resumir Quien vende más ¿Verdad? En vez de saliendo Uno por uno Exacto Entonces Ahí tienen Las dos opciones Porque acaso No tenemos esto Tenemos país Estado Y ciudad Pero Nosotros queremos Ya Como el consolidado De esa información Entonces A mí me interesa Nada más El país Quiero saber Por país Cuánto es lo mínimo En este caso Que hemos puesto El mínimo ¿Verdad? Solo El mínimo Por país Pero dice Sí, pero Quiero Puedo ver Yo acá Este ¿Cuáles son las ventas? Sí, es cierto Ese es el El mínimo Pero yo quiero ver ¿Dónde se hicieron Los lugares específicamente? Entonces Para no pasarnos acá Y empezar a buscar Todo eso Que como ya lo hemos dicho En repetidas ocasiones De que esto Solo es una tabla chiquita Ya cuando es una tabla Mucho mayor Entonces las cosas Se complican más Entonces dice Ok, entonces veamos Pues pongamos acá El estado Y ahí están Ah, y ahí todavía Ciudad Sí, podemos poner la ciudad Y ahí todavía Me despliega más información Es todo lo que podemos ver Y van ustedes viendo acá Que me aparece este Como signo más Esta voladita aquí Que es lo que podemos desplegar ¿Ve? Comprimir O lo podemos expandir Que ya es una información Más en detalle De cada una Ahí tenemos toda la información Esa es solo para decir Ah, ok Quiero ver De los De los estados que tengo Dónde es que se vendió El Xbox Dónde se vendió Menos De México Por ejemplo Yo sé que el valor El mínimo Que se vendió Fue de 1708 Ahora Quiero saber A dónde fue Entonces ya aplicamos Estos campos Dentro de este cuadrante Ya para poder hacer Eso Y poder realizar Y poder ver Esos datos Ya más específicos Que solamente son Para eso Pues cuando usted dice Ok, yo eso Quería ver nada más Pero yo solo quiero ver Ahorita el valor mínimo No me interesó Los demás Fácil Eliminamos esto Y nos quedamos Con la información Justo que queremos Por eso es la De la ventaja Que se tiene Al trabajar Con las tablas dinámicas Que se puede hacer Todo eso Ok Bueno Vamos a ver ¿Alguna otra consulta Que tengan con esto? No vamos bien acá Esta otra tabla Es un poquito Más Más grande Entonces Aquí Vamos a ver Qué Qué cosas Podemos aplicar Qué otras cosas Podemos aplicar Acá Para poder Hacer esto Vean ¿Cuántas filas Tienen ahí? Revisenme A ver cuántas filas Aparecen ¿Hasta qué fila Llegan los datos Que están ahí? 150 Incluido En el encabezado 150 Ok Vale Gracias Ya ven Tiene un poquito Más de Cómo se llama La información ¿Verdad? Vamos a poner aquí La primera Vamos a sacar esto Vamos a crear Una tabla dinámica En donde Vamos a ver O queremos averiguar La cantidad de personas Por departamento Ok Vamos a ver El primer paso Que tendríamos que hacer Y lo vamos a hacer Por Por separado Las tablas Nos posicionamos Siempre en la tabla Que tenemos acá Insertar Tabla dinámica Lo que ya hemos visto Ya sabemos Cómo lleva Y le decimos Que en una nueva hoja De cálculo Porque lo vamos a hacer En una nueva hoja Vamos a aceptar Ahí estamos Ya nos Nos pone la nueva hoja Que es lo que nos estaba pidiendo Cantidad de personas Por departamento Ok Vamos a ver Cómo hacemos eso Entonces Vamos a poner El departamento Acá en las filas ¿Ve? Ahí tenemos los departamentos Y aparecen los nombres También ¿Qué pasa si dejamos Eso como está? Bueno Vamos a ver otra vez aquí Aquí están los departamentos Y aquí están Las personas Los nombres de personas Ahí hay Andrés Javier Y vamos a ver Vamos a aplicar ahora Los nombres Aquí en las columnas Si ustedes ven Al aplicar Los nombres En las columnas En este caso Se nos complica Un poquito Se nos complica En el sentido Que queda todo esto ¿Ve? Porque es un montón De información Que hay ahí Entonces Aquí es donde Nosotros venimos Y decimos Ok No veo que esto Me quede bien ahí Vamos a pasarlo Mejor a las filas Y las columnas Y ahí queda un poco Mejor Por lo menos La visualización Se va para abajo ¿Ve? Ya podemos hacer eso ahí Si aplicamos De esta manera Como lo estamos haciendo Entonces Ven ustedes Que no hay ningún Total general Porque no tenemos Nada aquí En los valores Entonces Podríamos decir Bueno ¿Qué pasa si Si yo quiero saber Cuántos Cuántas personas Son los que hay Ahí tengo los nombres ¿Ve? Ahí tengo los departamentos ¿Qué se les ocurre A ustedes Poder aquí Aplicar Para poder ver Cuántas Cuántos son Los 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 Trabajadores O las personas Que están acá ¿Qué podemos cambiar De esto? Con lo que hemos hecho Ahorita Ya vimos que Si ponemos los nombres En las columnas Se nos van a hacer Bien extensos Si lo ponemos En la fila Ya nos queda Más o menos De esa manera Pero ¿Cómo podemos Averiguar aquí Cuántos son? La cantidad Tal vez en la suma De los valores ¿Qué pondríamos? Los nombres Va Ok Pasemos los nombres Para los valores Acá ¿Ve? Y ahí está Ahora Nos queda diferente Pasemos departamento Para acá Y hoy ya se ve Hoy sí Ya se ve mejor ¿Ve? Porque si nos ponemos Acá Lo dejamos en las columnas Sí Se alcanza a ver Pero como que no Todavía mucho ¿Verdad? Pero ya poniéndolos En el cuadrante De las filas Entonces Ahí ya podemos ver Mejor De cuántas están Acá Tenemos administración Que tenemos 44 Comercial 64 Marketing 42 Y hay unas Que están Que dicen ahí En blanco Vamos a ver Hay que revisar Esa Sí No encuentra No Ahí está Bien Quiero ver Si en la selección Que hace De repente Eso es bueno Que ustedes vean En algún momento Que apliquen Aunque ustedes No lo No lo No lo terminen De hacer Para crear la tabla Pero por lo menos Revisar Si la selección Se va completa Y ahí vemos Que sí Cumple cabal Con lo que necesitamos Poner Entonces ahí ponemos De que está Administración 44 Comercial 64 Y 42 Pero que vamos A poner acá Si ustedes se fijan En la configuración Automáticamente Me aparece La función De recuento Porque como no son valores Numéricos Los que estamos Buscando en este momento Como los sueldos Entonces acá Lo que hace Es nada más Devolverme El valor Ese Que es un recuento Saber cuántos hay Por esa razón Por lo que acabamos De hacer ahorita Es Que yo les comentaba De que cuando aplicamos La tabla dinámica No me pone Por defecto Ya el Formato De contabilidad Por esta misma Razón Porque no siempre Vamos a buscar Tener ahí Un valor De ventas O de sueldos O de todo eso Sino que Tenemos todas estas funciones Y dentro de esas funciones Tenemos Un recuento Que lo que nos hace Es aplicarnos Esto que estamos Viendo acá Buenas noches Ingeniero Hola Buenas noches O sea que En este caso De aplicar O sea Le pone En la En la tabla Esta Lo que va necesitando Aquí En el cuadro de valores Sí 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 Aquí es donde usted Le define Que es exactamente Lo que anda buscando Lo que anda buscando Ajá Porque Porque vaya Vamos nuevamente A la tabla A la tabla principal Y usted puede decir Aquí yo tengo Valores Por ejemplo De sueldo Y tengo también El de sucursal Pero el sueldo Acá si usted ve No lo estamos utilizando Solo estamos utilizando El campo de nombre Y departamento Por ejemplo Si yo les dijera A ustedes Miren Quiero saber Este Vamos a ver Cuántas Cuántas ciudades Son las que hay ¿Cómo harían ustedes La tabla? ¿Cómo aplicarían Ustedes la tabla Para ver cuántas ciudades Hay? Porque aquí Aquí tenemos Las Las ¿Cómo se? No, aquí no hay Verdad Ah, no, ese Perdón, ese era El anterior No Departamentos Quiero saber cuántos Departamentos son Los que hay Que tenemos Todo esto acá Pero no quiero estar Viendo ahí cuánto Uno por uno Quiero saber cuántos Departamentos son Los que hay Hagan ustedes La tabla La tabla dinámica Para ver cuántos Departamentos Son los que hay Y comparemos A ver si les da Lo mismo Si lo pueden Aplicar ahí Que quede En una nueva hoja Hagan una hoja Nueva La tabla La tabla Gracias. Por cierto, antes que se me olvide, ¿verdad que ustedes van al día con las evaluaciones, todos y los laboratorios? Sí, ingeniero. Sí, ok, gracias. Sí, porque vi que han estado ahí preguntando. Dijo que los departamentos, ¿verdad, ingeniero? Sí. ¿Cuántos departamentos había? Ajá. Tengo que poner la casilla. Perdón. La tengo que poner en valores. No. O sea, sí tiene que utilizar esa. Definitivamente tiene que utilizarla. Ahí tienen ustedes que jugar ahí con, 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 con los, con los cuadrantes. ¿Dónde es que va a ir cada uno de ellos para poderlo aplicar? No. O sea, sí tiene que poder. Pero en ese caso vamos a incluir departamentos y sucursales. ¿Cómo? Perdón. En este caso solo vamos a incluir departamentos y sucursales. No, solo departamentos. Y solo eso vamos a buscar. Sí, yo lo que quiero saber es cuántos departamentos hay de cada uno. Porque ahí sale 150. Ah, pero esos son en general. Ese es el total de todos los departamentos. Pero no de todos. O sea, unitario, sino que hay no importa que esté repetido. O sea, salen ¿cuántos con ellos? 150. 150. Ajá, pero son todos estos que están acá. Vamos a ver. Si aplicamos esto ahí, ahí están los 150. Se refiere a todos esos campos. Pero ahí va repetido. Yo necesito saber nada más cuántos de administración o sea, administrar. ¿Cuántos en total? Entre administración, marketing, comercial. Creo que solamente esos son cuántas veces que aparece cada uno de ellos. No en total en general, sino por cada uno de ellos. que aparece cada uno de ellos. ¿Cuántos en total? 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 nada todavía bueno estoy trabajando con cargos y con cuenta con departamento en valores puse departamento y en filas puse los cargos metir administrativo 28 asistentes 28 director 40 de ayuno y vendedores lo que pasa perdón usted está utilizando los dos o sea está cargos y departamento los dos los tiene ahí esos dos datos son los que le están devolviendo en el caso puse en etiqueta de filas departamento valores departamento ahí salen 20 ¿cuánto cuánto le sale? 44 ajá va ok comercial 64 marketing 42 ok va ahí estamos entonces eso tengo yo perdón ¿ah sí? ese dato tengo yo ok vaya entonces correcto si ustedes vienen a darle a darle tabla dinámica le vamos a decir nueva hoja le vamos a poner una nueva hoja que acá permítame que esta cosa no porque se me va quedando si se ve la hoja ahorita que tengo la que me abrió la nueva y está vacía está vacía la tabla la tabla dinámica sí ok va entonces aquí tenemos departamento ¿verdad? si venimos departamento lo aplicamos en el en el en el cuadrante de filas y este mismo departamento lo ponemos en valores aquí están los 150 que le daba a Erika al principio en general en total pero aquí ya lo tenemos de forma individual o sea nos aparece 40 44 veces que aparece administración comercial es 64 y marketing hay 42 nuevamente nos vamos acá a la ya sea aquí o allá donde cualquiera de los dos lugares configuración de campo de valor y vean que automáticamente ya me pone la función de recuento porque no hay ningún valor para sumar no hay ninguno para hacer operación entonces ahí tengo todo aquí en los dos tanto en valores en la sumatoria de valores como en las filas tenemos el mismo campo para aplicar para ver cuántas veces aparece eso ¿sí? y así pueden trabajar con las demás cosas que pueden ir buscando ahora si ya quieren como lo estaba diciendo Wilber quieren ver los 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 cargos que hay también por departamento entonces ahí tenemos que trabajar la tabla y decirle Wilber no sé dónde fue que la puso creo que en las columnas ¿verdad? yo la puse diferente ¿cómo la puso usted? horizontal ¿cómo? ¿perdón? horizontal ¿puedo compartir? sí, claro permítame permítame vamos a ver creo que todavía no la tengo ok ahí está no sé si es correcto ahorita ah ok lo que lo que pasa es que usted columnas mandó también el departamento páselo esa el que tiene las columnas páselo las filas de la columna para que se vea mejor el que tiene las columnas el de ese páselo allá a filas lo regreso no, no, no de un solo ahí ahí está ah pues sí o sea se ve se ve más mejor más ordenado más ordenado ok gracias excelente vale vamos a ver entonces acá ya podemos ver la forma de cómo podemos ir jugando con los valores que se tienen ¿ve? y no me va a afectar en nada no me va a cambiar si yo muevo quito todo esto se queda acá dentro de de la misma tabla dinámica dentro de los campos y si usted quiere ya eliminar o cerrar y quedarse nada más con estas tablas dinámicas que tiene acá y no tener la hoja original entonces la puede cerrar sin ningún problema solo que recuerden si hay algún cambio ya no lo van a poder ver acá porque ya la hoja ya la cerraron ok vamos a ver ¿qué más aplicamos aquí? ¿qué otra cosa podemos aplicar? podemos aplicar por ejemplo ¿qué otra cosa? vamos a ver ¿qué más hacemos? pongamos esta esta otra podemos hacer cantidad de personas por departamento y sucursal vaya háganme esa tabla dinámica por cantidad de personas por departamento y sucursal vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Digo que manejáramos la cantidad de personas por sucursal y por departamento. Solo eso. Sí, le digo ahí, Estérico. Yo creo que sí, digo, porque me sale Arauco 24 en administración estándar, 7 comercial y marketing 5. Ok, vamos a ver. Y luego sale Las Condes. Ok, vean los demás si les dio lo mismo. Sí. En mi caso creo que sí coincido con el compañero ahí, Arauco, 24 en general, ¿verdad? 2, 17 y 5. Con 2, 8, 10 y 2, 17, 20 en general. Así es. Ok, vamos a ver. No sé, así lo mismo le dio, ¿verdad, Erick? Sí, lo mismo. Ok, va. Vamos a esperar uno más que me diga cuánto le dio, si anda igual. No estoy muy segura, pero creo que sí. No estoy muy segura, pero creo que sí. ¿Qué más? ¿Quién más lo tiene? No sé quién. ¿Katy? ¿Karen? Sí, yo ingeniero, solo que como yo le puse el primer campo, porque también varía si le ponen primero la sucursal o el departamento, entonces yo primero le puse el departamento, me salía por agrupaciones el departamento 44 y ahí me hacía la separación de cada sucursal. Ok, veamos, puede compartir usted aquí para ver cómo le quedó y así vemos cómo lo tienen los demás también. Ah, sí. Ah, ok. Ahí está la administración. Cambio así, eso me sale, cómo lo tenía Eric, creo yo. Ajá, ajá, ahí está, ajá, ahí tiene. Y van a ver, pónganlo de la otra manera, quiero ver el total. Ajá, pero da lo mismo. Sí, da lo mismo. Todo es cuestión de presentación, todo es cuestión de presentación, cómo lo tiene que, cómo lo quiere aplicar. Ajá, ajá, vaya, vean ahí, sí, así lo hicieron también los demás. Gracias, Cati. Ok, gracias. Vaya, vamos a ver. Pongámos. Ah, me dice, ah, no sé qué en una hoja diferente que lo estamos haciendo. Vamos a ver, vamos a ver, acertar, ah, la tabla, que dice, eh, nueva hoja, ¿verdad? Ok. Por departamento, decía acá. Pila, pusieron, ¿verdad? El departamento. ¿Qué otra, qué otro campo utilizaron? Wilber, ¿qué otro campo utilizó usted? Ok, pues yo ocupé sucursales. Ok, siempre la paso para acá, a las filas o a la columna. A las filas lo puse yo. Ok. ¿Y luego? Luego pasé, este, los nombres a valores. Nombres a valores, ok. Así. Sí. Ok. Vaya, otra vez veamos. Ahí tenemos la presentación, eh, podría, es la que podría cambiar, ¿verdad? Dependiendo de cómo la tengan ustedes. No sé si aquí lo pusieron también así, lo probaron así, y ahí estamos viendo siempre los totales que tenemos, ¿ve? En el caso de si fuera a quedar en las columnas. Si lo dejan en la fila y quedamos los departamentos, le quedaría así de esta manera. Hola. Sí lo hice, yo. ¿Así lo hizo? Sí, así lo hice. Sí, es que por eso, vean, no, no es que, ¿cómo se llama? Le vaya a decir, que esté mal o que no lo... Ajá. Todo es como ustedes quieren, la presentación, ¿cómo la van a tener? La visualización es lo que ustedes buscan, de ver, de que todo esto lo tengamos como, como buscamos que se vea, pues, ¿ve? Va a tener. Entonces, aquí tenemos la parte de esta que son los departamentos y esta parte que son las sucursales. como ustedes ahí mejor lo quieran tener, lo quieren tener en la misma, ah, otra cosa es esta, que es lo que también a ustedes les ha pasado, lo han hecho tiene mucho que ver esto, verdad a donde se posiciona por ejemplo, estoy sucursal primero y departamento va a ser diferente a que pongamos primero el departamento, por lógica tendría que ir departamento primero y ahí tenemos algo similar a lo que teníamos anteriormente a la tabla con la que hicimos el ejercicio anterior, en donde aquí solamente tenemos los totales los totales porque como está en primer lugar dentro del cuadrante de filas está el departamento, entonces por eso ponen negrita, y después ya me da como el detalle de cuánto es lo que se tiene por cada uno de las sucursales que si solo se nos pidiera acá, cuántas personas son las que se tienen por departamento, entonces eso bastaría, pero como el ejercicio nos está pidiendo que sea por departamento y por sucursal, entonces ahí sí tendríamos que aplicarle eso para verlo de esta manera si lo queremos ver así al final el total que vamos a tener siempre va a ser el mismo debería de ser el mismo si nosotros sabemos jugar con cada uno de los campos y aplicarlo donde debería detenerse, donde queremos verlo ¿estamos bien con eso? ¿sí? no hay nadie que se me ha quedado ¿verdad? si no, me avisa porfa vamos a hacer otro más vamos a hacer este otro quiero que le apliquen ahora la suma y promedio del sueldo por departamento ahí serían hagan dos cuadros pero hagan dos cuadros en una hoja diferente primero hagan en una nueva hoja ¿verdad? en una nueva hoja y en esa nueva hoja van a crear esas dos tablas una que sea suma y otra que sea promedio de sueldos por departamento en una nueva o en la misma van a hacer ahorita esta ya van dos hojas de esta tabla ya van dos ¿verdad? va a crear una nueva hoja una nueva hoja pero en esa nueva hoja van a aplicar estas dos tablas una que sea la suma y otra con el promedio de sueldo por departamento bueno la suma y otra con el promedio la suma la suma y otra con el promedio la suma para hallar y otra con la transformacia la promedio laforma de sueldoERS va a un tom Gracias. 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 Ya hicieron la primera. La primera creería que sí. Ok. La otra en la misma hoja. Sí, esa sí, la otra en la misma hoja. Eso es lo que no puedo porque no sé cómo. Vaya, cuando le diga a usted, ya no le va a decir nueva hoja, ¿verdad? Sino que le va a decir hoja existente. Exacto. Entonces, luego, ya automáticamente va a estar posicionado en el espacio donde usted debe de ir a seleccionar la nueva celda. Entonces, solo se mueve, se pasa a la hoja donde tiene la primera, se posiciona en la celda donde quiere que se aplique y ya solo le da a aceptar. Se ubica en la hoja de edad. Sí, la nueva que se abrió, en esa tiene que ubicarse. Ajá. Y luego le va a intentar ir todo lo demás. Y ahí me va a caer. O sea, primero tiene que ponerle, decirle que va a crear una nueva tabla, ¿verdad? Que va a crear una nueva tabla, solo que le dice en una hoja existente. Ajá. Cuando le diga eso, entonces ahí es donde tiene que pasarse a la, a la otra. Ok, voy a intentar la otra. Ingeniero, una pregunta. Y la suma, cuando dice suma, ¿a qué se refiere? O sea, suma de qué, de los sueldos. Ajá, ajá. Ok, exacto. Ahí tiene que ser la suma y el promedio de los sueldos. Es lo que tiene ahí, ve. Yo creo que a mí me salió el promedio de los sueldos, creo. Porque me salió un... O sea, pero ya hizo las dos, las dos tablas. Ah, una, yo creo que... Al revés creo que la hizo, no sé. Pero la tiene en la misma hoja, no hay problema. Debería de... Sí, ahorita, ahorita creo que me sale, creo que me va a salir la suma. Ok. Clearly. So... Maleלי time in a la duda. No sé. 95 eh. Así que... Fue... Sí. ¿No sé... Ni... 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 quien más hizo ya por lo menos una la de la suma yo ya hice las dos vaya, revisemos la voy a hacer de una sola vez acá vamos a poner acá tabla dinámica, le vamos a decir que nueva hoja, ahí tenemos la nueva hoja esta que vamos a hacer los sueldos eso es lo que nos pidieron acá por departamento entonces nos vamos a ir departamento, lo vamos a poner acá lo vemos aquí primero los sueldos lo vamos a poner acá y esto, sueldo la suma empecemos por eso, por la suma de los sueldos por departamento ok, aquí tenemos los departamentos aquí están la suma de los sueldos que vamos a hacer acá nada más nos vamos a venir a configuración de campo de valor le vamos a poner el formato que es el de contabilidad y ahí tenemos le vamos a aceptar ok ese le dio la suma de los sueldos sí, a mí eso me dio ok ¿quién más? sí, eso ¿verdad? eso, ¿verdad? ahí tienen la primera es esta porque la suma vamos con la segunda entonces como acá nos vamos a la tabla nuevamente le decimos insertar tabla le decimos hoja de cálculo existente lo que les decía que de un solo se pone acá nos vamos a la hoja que ya teníamos nos posicionamos aquí abajo le damos a aceptar ok ¿qué vamos a tener? va a ser los mismos campos que vamos a utilizar vamos a poner el departamento para acá y los sueldos los vamos a poner por acá ¿ves? es eso que tenemos ahí luego acá le decimos que no queremos ¿qué es la otra que nos pide? el promedio, ¿verdad? entonces aquí nos vamos a venir y decirle la configuración del campo de valor le decimos promedio le damos de una sola vez el formato contabilidad aceptar aceptar y ahí tenemos ese es el promedio esta es la suma y el otro es el promedio miren si eso le dio a ustedes si eso da ¿da? si si eso ahí está y aquí ya solo venimos acá a ponerle que este suma suma sueldos y este que va a ser suma ah no promedio perdón promedio suma sueldo ahí tienen ya sin andarse complicando tanto suma y sueldo de cada uno de estos y ya no necesitamos si solamente esos datos ¿ve? donde se aplica a ustedes que van a tener como solo nos están solicitando que sea por departamento el único campo que vamos a necesitar es el de departamento departamento sueldo para la suma y ese como ya viene por defecto la suma entonces ahí ya no cambiamos nada ya se tiene ese el otro como este si hay que cambiarlo porque no viene la suma sino que hay que aplicarle promedio pero como los dos son valores de contabilidad le aplicamos de una sola vez el formato de contabilidad y ya con eso tenemos ok vamos a ver ¿quién se me quedó? ¿nadie? esperaría que nadie si no me dice ahorita para que que le ayude yo ingeniero vaya ¿dónde se me quedó? en todo que no lo hice voy a compartir vaya permítame ya me quité vamos a ver compartir aquí está malo esto porque nada que ver como que vaya vámonos a la hoja principal donde se tiene creo que era en la tabla 2 tabla 2 aquí está vaya inserte la 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 tabla ok ahí sí la hoja de calco no ya había hecho la primera no va entonces ahí déjela déle aceptar ahí ok vaya ahora tome ahí el el departamento era verdad por departamento ajá y páselo allá ahí está pues páselo a la a la columna a la fila no 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 ya ahorita sí ahí está el departamento ok ahora el sueldo no hice lo mismo vaya pero no ahí váyase ahí quédese donde está el valores ahí abajo ahí en el cuadrante de valores cambia y vaya a ser la configuración de campo de valor y ahí le va a cambiar y le va a poner suma ajá vaya a ser formato de número y póngale de una sola vez el formato de contabilidad formato de contabilidad ajá debe aceptar ajá ahí están los 55.632 ahora vámonos otra vez a la tabla 2 ajá nuevamente igual insertar tabla dinámica ok aquí el cálculo existente hoy sí mueva hacia a la celda perdón a la hoja que sería la 7 ajá aquí va vaya pónganse posición ahí solo debe aceptar va y ahora lo pase igual departamento que es lo que necesitamos ahí en el cuadrante de fila y el sueldo en la sumatoria de valores y aquí en el promedio ajá ahora ahí hay que cambiarlo y solo le pone promedio siempre meta hacer configuración de campo de valor aplíquese de una vez el formato también de contabilidad y la función de promedio ajá ahí abajo el formato y ese tendría que darle los 364.000 por acción 374.214 ahí está eso es gracias ingeniero vámonos ya sabes así es bueno jóvenes ya se fue otra sesión más vamos aquí a voy a ya a a pasar así voy a dejar de compartir ok gracias permítanme que no si aquí 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 no sé qué he hecho en el vaya permítame ahorita aquí aquí ya ya lo encontré ahorita gracias va ok vamos a ver pues gracias y en sí ¿quién más me falta por ahí? quiero ver qué más este ah Brian también ya me puso ahí ok ok uno más vamos Lester así hasta ahí también ok ahí vamos tres dos uno ok jóvenes bueno tengan ahí guarden lo que hemos hecho hasta o lo que hemos hecho este día verdad porque mañana ya le vamos a aplicar los gráficos ahorita hemos estado trabajando pura tabla mañana comenzamos a trabajar ya los gráficos como tal gracias como siempre su asistencia pasen feliz noche descansen nos veremos mañana si Dios quiere buenas noches Dios les bendiga feliz noche y